El ejército rebelde fue el alma de la revolución, de sus armas victoriosas. Emergió libre, hermosa, pujante e invencible la patria nueva. Fue a partir de ese instante y para siempre, su más fiel, disciplinado, humilde e inconmovible seguidor. Preservaremos, al precio que sea necesario, la libertad del pueblo y la independencia y soberanía de la patria. Con la fuerza que emana de sus centenarias luchas y con el vigor patriótico que caracteriza a nuestro pueblo noble y heroico, unamos nuestras voces al exclamar ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva!